hola que tal mis amigos sean bienvenidos ustedes a otro vídeo más el día de hoy pues estamos acá en una mañana por acá está el team hola la oti y yo que estoy acá atrás de cámara verdad ahí está el team y es listo para trabajar para lo que sea lo que se venga el día de hoy porque siempre hemos dado en todo hay días que nos toca más desclavando láminas de si hay veces que en la cocina o haciendo mezcla para construcción vamos a ver qué nos sale el día porque no todos los días son iguales porque hay días suaves y días pesaditos podríamos decir verdad porque hay días que salimos cansados si así como ayer ya salieron tardes ustedes hicimos muchas cosas ayer y ayer si fue un día cargado creo que este año lo empezamos con muchas bendiciones para nosotros y pues también para muchas familias también y pues tenemos de que siga así que nuestro año sea muy bonito si lo importante que hay ayuda para las personas va bueno de que están bien de salud también porque es lo más importante también de que estemos bien de salud y pues no sé cómo la pasaron el año nuevo yo la pase bien yo bien yo con mi familia mi mamá mis tíos hasta ti llegó ahí a comer batín voy a dar el abrazo todavía ya chamo y a las primas de ella oña nita a todos ahí en la colonia va a chamo después de las dos como yo primero estuve con mi familia ya después como había show de luces podríamos decir me fui a echar una vuelta ahí fui a ver y después me como había baile me quedé un ratito ahí y me fui para la casa cuando fue la tronazón cabal llegué ayer a la colonia o más así que no chamo si llegaste pues sí ahí sí como decimos con cuatro que son pues hay que darle el abrazo no siquiera de año nuevo es así ah exactamente así es tin y acá sí la pasamos bien bien ajá sí y bueno ahorita estamos acá reunidos verdad reunidos bueno así es como estamos en una mañana por acá ahora estamos planeando qué hacer pero ya son como nuestro punto de reunión es aquí y el horario pues es a las ocho verdad estamos por acá todos pero el menos que no está es bien no ha venido y lo que nos preocupa es de que le estamos llamando y pues cuando alguien no va a venir o va a venir minutos horas después del horario pues siempre pues le dicen a don nelson fíjese de que bueno yo fíjese de que no puedo voy a poder llegar por tal motivo de verdad porque tampoco no le voy a decir a no voy a llegar voy a llegar hasta tal hora no tenemos que decir un motivo y también pues con respeto decirle las cosas más pues creo que él y pues no se ha comunicado ni con don nelson y con nosotros y los patojos pues le han estado llamando y pues no responde y pues no sé qué vamos a hacer si vamos a ir a buscarlo porque estamos preocupados y porque en el grupo no mandó nada tenemos un grupo de whatsapp no mandó nada a mí me preguntó anoche a qué hora si vamos a entrar hoy a trabajar porque siempre hay días que a veces así de repente podríamos tener son cambiar la hora que de las ocho y media pero la hora que tenemos aquí puntual podríamos decir es a las ocho de la mañana y ahorita pues ya ya van a ser las nueve y veintiuno mira chamay son son ahorita y bien no ha pasado por saber verdad pero si nos preocupa bastante como compañeros de trabajo que somos ya nos preocupamos no sabemos si está en su casa o le habrá pasado algo en el trabajo también verdad pero así como decimos todos se dejamos a la voluntad de dios que no le haya pasado nada malo sí pues sí y como hoy bien está descansando ajá hoy salió de turno ajá hoy tenía que presentarse acá en el trabajo pero no no ha venido y bueno yo pienso de que vamos a ir a buscarlo verdad ajá a su casa o no sé verdad porque como compañero pues tenemos que ver también si no le pasó nada malo va ajá y por acá y sólo vean en dónde lo venimos a encontrar aquí en la moto la mochila y la mochila y la mochila y la mochila y la mochila allá anda mira ven y lo que está regando está aquí ocho y lo que está encendido los micros con razón que no llegaba hasta en la esquina y no lo miraba no lo miraba ajá así ya lo di ya lo di aquí no miro ya no es cierto chaval pues bueno entonces vamos a entrar por acá en la casa de delfín o Eddy como lo conozcan ustedes por acá vamos a entrar qué chileo está hoy aquí mucha calidad buenos días vim qué chileo tenés aquí hoy vim qué chileo tenés aquí hoy vim aquí estoy arreglando unas cosas qué onda cómo te va calidad ajá y ustedes calidad preocupados mira si vos buenos días vim qué tal buenos días calidad trabajando ¿no? si mira pase ahí arreglando arreglando esto le metí el ciego a vos entonces el llanito ya viene para arriba entonces estoy en casa a adornarlo oye ya no lo conseguiste ese ajá me lo regalaron ajá pero ahorita ya estoy sembrando bastante a ver si es como somos fíjate quedó aquí va si ya sembré bastante pero la gramita ya me está creciendo mmmmm ah pero ahí te quedó chileo esos micros que pusiste si es que fíjate que dos tonelos me llevaba para regar de esos ves mucho mucho y cómo sacabas el agua con la bomba si ajá y mucho me cansaba mejor le metí cuatro micros ahí ya no si ya solo tengo que estar viendo ah le metí otra aquí mira ven si le voy a meter otra por aquí ven llegara pero por los palitos esos ven le tapa la le tapa el agua si puede si está bueno está bueno está bueno nosotros venimos a buscar bien como ayer te preguntaste a que hora si íbamos a entrar a trabajar ajá te recuerdas que tienes que a las ocho si si como ya son las nueve y media si hombre me dejaron un poco la tarde lo que pasa es de que por esto de que pase aquí y me agarró un poco la tarde ajá pero ya iba ajá ajá me agarró un poco la tarde pero ya iba me agarró un poco la tarde pero ya iba ajá si si y si lo pagas un rato más no lo vamos a pagar no lo vamos a pagar no lo vamos a pagar calidad tienes aquí yo debería poner esto también ya ve esto no tenga mi cosa ya casi ajá ajá lo bueno que aquí es tener luz instalada vi ya ajá está bueno está bonito tu casa viate está grande también está grande está grande tiene un gran espacio casi te cubre todo el ancho del terreno si casi pero así también te ha costado vi 4 años llevo trabajando para eso y la vez siempre en toda construcción lleva dinero bastante yo te lo digo porque ya he visto en todos los proyectos que ha llevado Kino aquí en el canal se va un gran dineral ajá sí pero yo no he sentido porque como por poco lo llevo ajá solo que el dinero de cada temporada si no lo disfruto sino que aquí se va ¿verdad? sí ajá está bien qué bueno vi qué bueno no pues está bueno vi y todo todo el tiempo ya se estaba trabajando o sea ya empezaste a trabajar porque imagina bueno algunos no tuvieron esa dicha de jugar jugando otros tuvieron una dicha de trabajar de corta edad de corta edad nosotros sí como de 12 años comiéndote hermano mira no vieron la sandía y yo creo que ya están buenas para comer allá sandía, tienen sandía también ajá entonces de 12 años empezaste a trabajar como de 12 ajá como de 12 comenzamos a sembrar caña con mi otro hermano él ya había salido a estudiar y yo todavía estaba entonces él se iba desde la mañana después de medio día cuando yo venía de la escuela me iba a sembrar caña hasta las 5 de la tarde o sea que tienes otro hermano o sea que tienes otro hermano si tengo otro hermano si tengo otro hermano cuantos son ustedes de los o sea que eh puros hermanos somos 2 ajá ya los hijos de mis abuelos ya son tíos ajá pero puros hermanos somos 2 no lo conocemos nosotros entonces usted se creció igual que yo que sus tíos son como hermanos ajá ajá yo no sabía como va a haber casi así está la situación si porque su tía supuestamente son como hermanos porque se crecieron usted se creció con su abuelita si y llevo los apellos de mis abuelos o sea que no llevo los apellos de su mamá no no yo no llevo los apellos de mis abuelos no sé que llevo los apellos de su mamá no como casi no conocemos de 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 ajá como casi no conocemos de si si no pues es que mi mamá cuando tenía 2 meses ella se fue a trabajar ajá ella se fue a trabajar y nos dejó a nosotros con mis abuelos los 2 meses de haber nacido yo ah la gran bien tiernito te dejó ajá hacía pura pura leche y atoles y no sé de que más me crecieron me crecieron ajá si bastante eso eso es algo duro para mí fue algo duro bastante duro porque igual o sea ellos se dejaron con mi papá va entonces ya mi mamá tuvo que ir a trabajar para nosotros ajá no sé cuánto tiempo porque estaba chiquito pues yo solo me recuerdo que si la última vez que vino como tenía yo como unos 4 o 5 años digo yo ajá pero ahorita que ya estás grande tienes comunicación con ella nada vos hombre no ya tenemos como unos 20 años o 21 o 22 años que no ya no supimos nada de ella podríamos decirte tu edad porque como te te dejó ahí si o sea yo medio me recuerdo que si venía todo el chiquito ajá y y de ahí desapareció ya no vino y no han sabido nada de ella nada 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 si nosotros con mi hermano hemos querido ir a buscarla porque eh ahí sí que yo creo que como todos nos merecemos una explicación va porque no sé qué pasaría con ella ajá eh no sé si ella aún está viva pero yo digo que sabe porque si estuviera viva digo yo que ya no se hubiera venido a buscar o no sé la verdad que no sé porque ella conoce la dirección y todo más que todo no saben nada 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 ni ustedes ni sus familiares nadie nadie ah si pues bueno entonces nosotros vamos a dejar este video por acá y nos vamos a arrancar con el otro no 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 no